Para mí, el matrimonio es conjunto de dos personas que también cuentan acá en un doctorado. En un matrimonio, la mujer es siempre delante. Yo creo mucho en el fin. El matrimonio debe ser igual que una pareja normal no cambia. La única diferencia es que son dos personas del mismo sexo. Los doutes de la vida nos da un air surpriz, para poder y comprender y agar a todos sus amigos. Los doutes de la vida nos da un air surpriz, para poder y comprender y agar a todos sus amigos.